Y es lo siguiente, para mostrar las virtudes, porque cuando decimos mercado, a lo mejor los economistas tenemos un problema acá al utilizar demasiado la expresión mercado, el mercado quiere, el mercado desea, el mercado demanda, el mercado copula, al final estamos haciendo una especie de antropomorfismo del mercado como si fuera una persona. ¿Y qué queremos decir con el mercado? La gente, los deseos de la gente. Dice John Stosser, imaginemos un trozo de carne envuelto en celofán en una góndola en un supermercado. Ahora cerremos los ojos y hagamos un esfuerzo en regresión para mirar para atrás y vemos el agrimensor que está calculando los lotes, el alambrado, los postes, imaginemos en los postes, son tareas de 30 años de reproducir árboles y las talas y todos los cartas de crédito y los transportes y los camiones, y para hacer los camiones, horizontal y verticalmente, millones de empresas, los tractores, las cosechadoras, los fertilizantes, los pesticidas, el ganado, el caballo, las riendas, las monturas, las empresas para hacer monturas, están colaborando millones de personas que se comunican a través del sistema de precios que es el indicador para saber dónde meterse y dónde no meterse. Tiene conocimiento el hombre o la mujer en el spot y a veces es un conocimiento, como decía Michael Polanyi, tácito, no articulable, igual que nosotros cuando andamos en bicicleta, simplemente andamos, no estamos explicando todas las leyes físicas inherentes al andar en bicicleta. Y nadie estaba pensando en el pedazo de carne en la góndola, sin embargo, oh milagro, está la carne después de millones de arreglos que se han hecho a través del sistema de precios. Ahora viene la arrogancia fatal, como diría Hayek, el socialista, el intervencionista que dice no, un minuto, no podemos dejar a la anarquía del mercado, todo esto vamos a controlar. Y ahí desaparece el celofán, el pedazo de carne, la góndola y eventualmente el supermercado, hay escasez, no hay nada, desarticuló todo y concentró ignorancia. En lugar de permitir el conocimiento disperso y fraccionado a través del sistema de precios, concentró ignorancia.